nuevo vídeo de rando max es mi nombre juan morel y estamos con otra comparativa comparativa previa a la fin de semana comparativa para que vos también elijas el celular correspondiente porque hoy vamos a comparar a dos motorola que teníamos ganas de mostrarte porque seguramente vos estás pensando en ellos hablamos del moto gesta ilus 5g y el motor el agua en función un clásico de nuestro canal pero queríamos despejar dudas sobre todo porque es muy buscado el motor el agua en función pero el motor gesta ilus 5g teléfono que salió como una versión casi exclusiva de eeuu tiene algunas cosas particulares que pueden ser muy interesantes pero el motor el agua en función no se queda lejos de esas características y todavía está vigente a pesar de ser un dispositivo del 2020 y quiere dar pelea suscribirte ya a este canal dale click a la campanita y por supuesto comentaba participada el like al vídeo dejando dudas comentarios sugerencias obviamente para el canal abajo enlace en la descripción vas a tener acceso directo a amazon para poder este comprar cualquiera de estos dos dispositivos o si no lo que vos quieras no obviamente vos puedes navegar ahí en amazon con código promocional de rando max es comprar lo que quieras pero te sugerimos uno de estos dispositivos obviamente a precio promocional y también te dejo enlace en la descripción y en el comentario fijado para que vos puedas crear tu propia tienda online de manera gratuita gracias a presto tienda nuestros amigos de presto tienda que nos dejan una un formato único ahora en el mercado el formato del futuro después no digas que no te avisé si segmento modular para poder armar la tienda de la manera más estética como a vos te gusta aparte tiene posicionamiento seo para que vuelva a crecer rápidamente y posicionarlo en tu segmento en menos de una hora armas tu catálogo de productos y ya lo tenés trabajando y ganas dinero inmediatamente porque empezas a vender así que ya lo tenés disponible y si tiene compatibilidad con todos los medios de pago a nivel regional así que no te lo puedes perder señores nos metemos de lleno en la comparativa entre el moto g stylus 5g y el motorola one fusion es que si vemos ya históricamente al motorola one fusion aquí arriba te dejo en en la lista de los vídeos todo lo que fue el análisis del one fusion no hace falta que lo expandamos aún más porque ya lo vimos mil veces pero está claro que hoy estamos hablando de un teléfono que conocemos mucho y el motorista y luz un teléfono que tiene exclusividad con estar con eeuu pero hay grandes partes de latinoamérica por ejemplo centroamérica que recibe este tipo de teléfonos entonces vamos a hablar por eso con este tipo de comparativas y el motorista y luz cuenta con una pantalla lsd 6,8 pulgadas con definición full hd plus no es súper destacado no está a la altura de lo que viene con tasa de refresco demás pero está muy bien con respecto a la pantalla mientras tanto el one fusion ya sabemos que tiene una pantalla lsd de 6,5 pulgadas con resolución hd plus está un poco limitada respecto al resto de los modelos pero recordemos que es un modelo de 2020 y contra el moto g stylus no está para nada mal está muy bien ahora a la hora de usar el teléfono el one fusion tiene muy buena definición tiene muy buena calidad de imagen no te estás quedando fuera de nada no te estás quedando sin nitidez para ver contenidos o vídeos o fotos etcétera no la verdad tiene muy buen trabajo y lo vimos en la review como dijimos antes la que te dejamos aquí arriba del lado del moto g stylus 5g tienes el snapdragon 480 el procesador que corre 5g obviamente pero que no es tan potente como el snapdragon 710 que si trae el motorola one fusion el one fusion tiene aparte compatibilidad por ejemplo con fortnite se puede jugar muy bien tiene muy buen rendimiento pero la diferencia es que no es 5g el snapdragon 480 sacrifica fortnite no es compatible sin embargo tiene tecnología 5g si en cuanto a memoria ram tenés del lado del g stylus 4 y 6 gb de ram hay dos modelos obviamente uno de 4 y otro 6 gb de ram y el one fusion ahí empate un poco porque tiene la versión de 4 gb sin ningún tipo de problema como dijimos corre fortnite sin problemas así que claramente el rendimiento no es un problema para el one fusion que reúne todas las características de la familia one por eso se llama one fusion dijimos que el g stylus también tiene como almacenamiento interno 128 o 256 gb con la capacidad de aumentarla con tarjeta de memoria hasta un tera dos modelos muy consistentes muy sólidos a la hora de el mercado es muchísimo almacenamiento sobre todo cuando agregas una tarjeta del otro lado tenés en el one fusion 64 gb en la versión oficial y hay una edición ilimitada que tiene 128 gb para también tener mucho almacenamiento me gustan estas dos versiones es en donde motorola eligió economizar esto y la construcción el plástico que tiene el motor la one fusion es muy notorio pero más allá de eso eligió economizar en el almacenamiento también insisto se vio obligado a sacar una edición ilimitada de 128 gb y es la que gran parte del mercado también cuenta así después tenemos obviamente en la conectividad diferencias notoria 5g para el motorola g stylus 5g y 4g para el motor lo one fusion aquí sí si vos es un usuario exigente quiere conectividad 5g no te queda otra que elegir el moto g stylus 5g eso no hay mucho que discutir en este segmento nos colocamos en lo que es audio y tenemos el jack de 3.5 en ambos modelos con lo cual está muy bien bien logrado por parte de motorola android 11 para la versión del moto g stylus 5g no así para el motorola one fusion que por cierto es probable que se discontinúe con lo cual no tenga esa actualización pero no descartamos que haya como un último aliento que le permita a motorola actualizar este gran modelo que es muy buscado y es masivo obviamente puerto usb el tipo c para ambos aquí no hay demasiada novedad pero viste que a veces consultan el tipo de este puerto por si hay que el cable por si hay que comprar adaptadores o lo que fuere ese porto usb y ninguna de las dos versiones tiene nfc incluida con lo cual afuera los pagos móviles o la compatibilidad de accesorios por medio de nfc no te muevas de ahí y por sobre todas las cosas suscribite porque es gratis suscribite a este canal acá dándole click a la campanita no tenés excusa ya te lo dije en todos los vídeos que nos vimos es hora de que te unas a nuestra comunidad somos un montón y aparte te dejo el enlace en la descripción en el comentario fijado acceso a piensa rápido nuestro ebook para crecer en youtube es único en el mercado y lo tienes que tener porque si vos estás armando un negocio un proyecto una idea puedes crecer en youtube antes que nadie seguimos con una comparativa entre el moto g style u5g y el motorola one fusion un clásico del canal hablamos que los dos tienen batería de 5000 mil amperes y turbo power si en este caso voy a hacer una corrección el one fusion tiene turbo power en el caso del gesta de luz tiene 5000 mil amper pero no tiene turbo power no viene incluido con esa potencia con lo cual nada es un detalle pero habla a las claras de las diferencias en cuanto a uno u otro equipo si la cámara frontal del moto g style u5g tiene 16 megapíxeles firme en 1080p con capacidad 30 fps también sin embargo el one fusion tiene simplemente 8 megapíxeles con 1080p la misma calidad de filmación a ver lo hablamos en muchos vídeos y también en la review del one fusion no está mal no está mal la calidad está bien lo que sí seguramente sea usuarios exigentes van a tener un poquito más convengamos que es para una selfie para lo que es tick tock para lo que es instagram para otro tipo de vídeos una calidad milde pero de buena forma si tiene un buen trabajo con la inteligencia artificial con los datos biométricos si ustedes quieren coordinar ese tipo de cosas motorola ha trabajado bien en eso van a tener buena calidad no es la mejor del mercado pero tampoco es más así cámara trasera del moto g style u5g tenemos 48 8 5 y 2 2 megapíxeles 4 lentes como dijimos que es la imagen que tenemos en pantalla con capacidad de filmar en 1080p 30 fps lo que pasa que motorola aquí en el gesta y luz para dejar un buen precio tuvo que reducir calidad de fotografía está claro eso sí el one fusion aquí sí marca la diferencia tiene la misma los mismos lentes 48 8 5 y 2 pero con capacidad de filmación en 4k y aquí es donde tiene como un escalón más arriba el one fusion aquí sí si vos querés mejores fotográficas incluso dejo un vídeo del test fotográfico del one fusion supera el escalón de la media realmente tiene un muy buen nivel ambos tienen lector de huellas en la parte trasera y como dijimos el gesta y luz lo que marca la diferencia con respecto al resto de la familia motorola es que tiene el lápiz óptico obviamente con una muy buena respuesta un trabajo muy bien logrado para un producto tan económico no está pensado para este segmento está pensado ya sabemos del note del lgk 71 que también es uno de los más populares arriba te dejo en la descripción una comparativa también está claro que no es un producto improvisado por parte de motorola y este stylus marca la diferencia pero lo que te dan una cosa te quita en otro si es lo que vinimos describiendo a lo largo de este vídeo precios de referencia para ambos el gesta y luz lanzado en eeuu por ahora que puede llegar a otros mercados 400 dólares es el precio de referencia del precio inicial puede variar por los operadores locales etcétera y el precio sugerido actual del one fusion parte de 250 dólares mucho más barato casi la mitad de precio con las prestaciones que acabamos de mencionar con las limitaciones y con el poderío que acabamos de mencionar por supuesto quedan en sus manos para saber cuál es la mejor opción señores mi nombre es juan morel espero que les haya gustado este vídeo denle like al vídeo comenten compartan suscríbanse al canal denme clic a la campanita y por supuesto los espero en un próximo vídeo con una nueva comparativa adiós señores un próximo vídeo